Hola Pablo, como ya sabéis sigue habiendo muchas referencias a Picasso en nuestra ciudad. Muchos rincones que en su infancia fueron parte de su vida. Estos lugares son los que conforman la llamada ruta de la Málaga picasiana. Hoy vamos a ver su primera parte. ¿Os venís? Vamos a comenzar justo aquí, en la esquina de la Plaza de la Merced número 15, donde la primera planta, el 25 de octubre de 1881, nació el joven Picasso. En ella se exponen en la actualidad recuerdos y obras del artista y también obras de arte español contemporáneo. Y sin alejarnos mucho de aquí, en el número 17, se encuentra la segunda residencia de Picasso antes de mudarse a La Coruña. Es en esta nueva vivienda donde comienza a dibujar y a pintar. Como veis, la plaza fue el centro de su infancia. A escasos metros de la plaza, en la calle Madre de Dios, se encontraba el antiguo colecto de la Sagrada Familia, donde estudiaba María Dolores, la hermana del pintor. La Plaza de la Merced fue un lugar de juegos e inspiración para el joven artista. En ella, las palomas, presentes en su obra desde el principio hasta el final, siguen volando hoy. Y al final de la Plaza de la Merced, en la esquina con calle Granada, se encuentra la antigua Farmacia de Antonio Mambelli. Hoy, Farmacia Bustamante es la más antigua de Málaga y es el lugar donde el padre del pintor solía reunirse con sus amigos para tener tertulias en la trastienda. Y la última parada de esta ruta es la iglesia de Santiago, lugar donde fue bautizado Pablo Picasso y donde antes sus padres y también sus abuelos se casaron. Se encuentra en calle Granada, como veis también muy cerca de la Plaza de la Merced. Como veis, Pablo Picasso está muy presente en nuestra ciudad y aún nos queda por pasear la segunda parte de esta ruta. Pero eso será otro día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!